Papá Papá Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Sus hitos ojos verdes, todo, todo El juego de su cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a dolarte, si tuvieras que olvidarte, olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido, y te pongo en tu lugar ¿Ultimamente qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego, no ten en cuenta lo que te digo Y aunque te vayas, me estás cansando, si lo prefieres, tú me despido Y lo he hecho todo, todo al olvido, así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo, finitos por conterte, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo, con tu sonrisa, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, 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 todo Todo, todo, todo